Vamos a abrir pista y vamos a hacerlo lindo y hermoso, maravilloso. Que comience el piano, que comience el ritmo. Sí, señor, que estamos haciendo para ustedes en este programa especial. ¡Comienza la rumba! ¡Sabor! ¡San, san, 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 san! ¡Venga el piano, la rumba! ¡Sí, señor, viene el Ecuador! ¡Cumbia! ¡Sabor! 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 ¡Chaca, chaca, chaca! ¡La, la, la! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Aquí comienza el ritmo, verá! ¡Hasta el barrio! ¡Dice de esquina el barrio, siempre andamos! ¡Dark Boy! ¡La mejor organización aquí estamos! ¡Lunitros! ¡No dice el poli! ¡Chau, no! ¡Aleche Chalomar! ¡Rapa Pocho! ¡Ese pimpión! ¡Chavala, bolas, noritos! ¡Pancho! ¡Perra! Esta noche patiando y chile en cabeza Nacho Bobo Cuipe Johnny Guelva Descantando los huesos 16 Hasta el barrio 16 El barrio Chacolí Esta noche patatando activos Sonido nueva ruta La familia Agua Mira que hermoso es Sal, 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 sal Bien son sabor grasa Dicho estábamos en la esquina Bobando motos vimos la señal Se dejó caer toda la frota Toda la bandera Llegaron las hermosas aguas Hoy presentes Hombre Desfrijones esta noche presentes Baila bonito, baila bonito Anaí Esta noche para manir un pollo Guayabo José Toda la perra vida contigo Porque rumba, gracias Sonido nueva rumba Chaca, 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 chaca Sabor Sabor Dale sabor Lulú Que bonita playera Lulú Como le haces Dale Lulú, baila, baila Viajado exterior Rubio 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 La casa mía Venga la guitarra Los hermanos ecuatorianos El famoso Chuy Venga la guitarra Llegó toda la banda que suena bonito Los que suenan de todos lados Suena el sabroso Viva poderoso Chihuahua La famosa Área de todo el chuposito Hoy contigo Contigo rumba Nueva rumba ¡Viva la vida! La vida Desde llegó la banda loca y aferrada Todo el barrio Sin perdonar nada Llegaron los pelos de la raza loca Esta noche no le deja la peso San José El recreo La galanza Siempre firme Llegaron los pelos de la raza loca Sonido Nueva rumba La 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 Sabor Escúchalo Agurimar New Jersey ¿Cómo se escucha esta ronda de cachondo móvil? San 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 15 personas y cazadores Las marciales seguidores del gol Organización Lulitud Esto lo dice el Polián y el Santo Bro Marro Este chichón lo regraba a Pocho en la presión Vamos a la Pocho, Nacho, Popo, Fuige Este pipiú del turno hacia el Chávez y el Gola Donito Chabanchoni El Cueva Fiscalán en los guantos, 16, tantos activos Hoy en la casa, Jorge Lima La audición La, 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 la A ver Suelta el sabor Chequecha, chequecha, chequecha Así celebramos el 5 de febrero Con el grito poblano La, 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 la Dice Dale Juanito, dale Juanito ¡Juanito! Sonido de barrumba Porque eres mi compañero, me da un saludo Bien rompe madres Todo el barrio alto Pelones y la raza loca Negro, metal, choque y gordo Ollo, gasper, chefe, perigo, charvín Ricky, neri Barrio alto Raza locota Sonido de barrumba Venga la guitarra Venga la guitarra Chequecha, chequecha Suelta el bajo, Juanito Suelta el bajo Vamos a ver Vamos a gozar Venimos a representar Barrio los pelones Raza locota el negro Metale, choque y gordo Pollo Gasper, chefe, perigo Charmín Ricky, neri Barrio alto Raza locos Cúrquil Con su amor Tony Viz Cuchillo sin amor El negrito sin amor El rey del planquio Esta noche más chomo López y la pequeña Lulú Hoy en casa La pequeña Nahí Y la familia Agua A la sabor, mira A la sabor, a la sabor, a la sabor A la sabor, a la sabor, a la sabor Tengo una pena, tengo un dolor Recordando mi canalito De todo mi corazón Y el pañale Pariguano Hasta el cielo El barrio alto Jalapesco, barrio Esta noche el negro Metale se choque el gordo Oye, Gasper, chefe Esta noche Valverico, Charmín Enrique, neri Barrio alto La raza locos Esperanza, chau Saludos, primos En amor Tony Viz Cale grito sin amor Y el ver a mí Este cuchillo sin amor Y la pequeña Lulú Oye, cálcele Esta es la nueva rumba manía Así se baila bonito Sal, sal Asbury Park Para los que bailan bonito Va dedicado para El famoso Alejandro La familia San Marano Hasta Nueva York Subido por Nueva Rumba Juan Nicolai La chamba manía Desde la urbe de hierro New York Ay, no más Con esa rolota de agasajo Para iniciar esta fiesta